Mientras me beso otra vez, tú me relajas conmigo. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me dejan marchar. Confiado tú me acercas a mí y me llevo de tus manos en ti. Ah, 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 ah. Eres tan bello y sensual. Pero no sé si me iré ahora mejor. Ah, 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 ah. Y yo te deseo a morir. Por este es la última vida. Mira, mira, mira. Como cercita, como piedra. Puede y puede hacerme las heridas. Porque todo lo espera. Y no va a ser de tu vida. Siempre cabe otra. Cabe en ser vida. Eres tan guía. Eres tan bello. Vamos a seguir más de uno. Como un millón de estrellas. Es más siempre en lo que vamos a seguir. ¡Mucho más de la vuelta! ¡Señores yernos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale!